¡Hola chicas! ¿Cómo están? Recuerden que estamos en octubre, donde todo es así un poco tenebroso. En esta oportunidad voy a estar haciendo la reseña de la cajita de suscripción de BoxyChart, que recuerden que tiene un precio de 25 dólares, ahorita les hablaré un poco más sobre eso. Y aparte estaré haciendo un maquillaje bastante fácil y sencillo para esta época, así que comencemos. ¡Hola chicas! Este BoxyChart tiene actualizaciones sobre la cajita. Recordemos que esto cuesta 25 dólares, pero está valuado en más de 125 dólares. El primer producto que voy a estar utilizando va a ser este de la marca The Paula Choice, y es un exfoliante. Tiene un precio de 29,50, es perfecto para todo tipo de piel, según lo que dice aquí. Pero algo que también me parece bastante interesante que estaba leyendo, porque como ven, este panfleto es bastante diferente a lo que estamos acostumbradas a ver. Como por ejemplo que viene la bella Darlene, que es la chica que sale en BoxyChart Latina. Súper, súper bella, como siempre. En esta oportunidad, chicas, BoxyChart va a incluir nuevas actualizaciones. Una de ellas que me llamó mucho la atención es que ahora puedes agregar lo que es tu test en tu página web de BoxyChart, si estás suscrita, para recibir productos mucho más personalizados y que correspondan con tu color o test de piel. Mientras me voy aplicando el producto, viendo qué tal funciona, porque en esta oportunidad tengo la piel bastante, bastante reseca. Mis bellas, y creo que aquí se puede ver como un poco blanco, justamente en esta área. Así que necesitamos restaurar mi piel. Esto a mí me pasa normalmente cuando es el cambio de clima, así que voy a estar probando con ustedes y haciéndole la reseña de los productos, porque también este mes incluye crema hidratante, así que vamos a ver qué tal funciona. Pero otra de las cosas que me llamó mucho, que me llamó mucho la atención de una de las nuevas actualizaciones es que ahora en la caja de BoxyLogs, que es una caja que sale cada tres meses, van a poder elegir de uno a tres artículos cada vez que salga. Así que si tú estás suscrita a la cajita de BoxyLogs, tú puedes ver y elegir cuáles son los productos que quieres que te vengan en esa caja. Que me parece bastante bueno, porque aparte también si eres suscriptora de BoxyChart regular, que es esta cajita de 25 dólares, vas a poder elegir uno de esos productos a partir del próximo mes. Recordemos que la cajita de BoxyChart a veces tiene variaciones, pero en esta oportunidad tú vas a poder elegir uno de los productos que quieres que te venga sí o sí en tu suscripción. Mientras me estoy aplicando esto, estaba leyendo un poco más sobre este producto, chicas, y dice que es un exfoliante suave y no abrasivo, que elimina células muertas de la piel, tanto de la superficie como dentro de los poros, para revelar una piel más brillante y suave. Eso es lo que necesito yo en mi piel en estos momentos. Así que bueno, otra de las cosas que les quería mencionar sobre BoxyChart, porque muchas de nosotros somos amantes a esa cajita y a la suscripción, y es que ahora está BoxyPopUp, que es en la página web, hay productos de hasta más de 80% de descuento que ustedes pueden comprar. Esto nada más tiene la opción, las personas que están suscritas, y todos los productos que ustedes han visto en la cajita, lo van a poder adquirir a un precio mucho más económico, en vez de comprar toda la caja, comprar lo que a ustedes les interesa, y a un precio mucho más conveniente. De todos modos, recuerden que el link de la cajita de suscripción se lo voy a dejar abajito en mi descripción, igualmente en los comentarios, para que vayan y le echen un ojo. ¿Por qué? Porque, mis chicas, que se registren este mes de octubre, si ustedes no están registradas en BoxyChart, y se registran este mes, van a recibir un regalo por su suscripción hasta que ya se agoste la existencia del producto. Ahora mismo vayan al link que está aquí abajito para que se suscriban si aún no lo han hecho y reciban ese regalo. Me voy a retirar este aceite, chica, y ya vuelvo con ustedes. Mis bellas, me voy a estar aplicando esta crema que se llama Touch in Soul, que es un bálsamo para la piel ultra mega hidratante, es lo que dice. Tiene un precio de 32 dólares, así que yo con esto, mi reina, necesito bañarme, porque hoy en día, no sé qué sucede, tengo el rostro bastante seco, así que necesito hidratarla al máximo. Una de las cosas que me gusta es que es una crema hidratante que se siente gruesa. A mí en lo personal me gusta mucho porque siento que crea la barrera entre mi piel y todos los productos que voy a aplicar de ahora en adelante, como lo es el corrector, el polvo traslúcido y todos esos productos químicos que quizás nos pueden maltratar un poco la piel. Quiero ver si mi piel se va a quedar así de ultra mega brillante, o esto va a pasar a estar mucho más mate. Voy a hacer todo mi rostro para continuar utilizando los productos, como por ejemplo este de Dose of Color, que es una paleta que cuando la vi me encantó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis bellas, ya que tengo entonces la piel, las cejas y el párpado listo para comenzar a trabajarlo, voy a utilizar esta paletica que viene en la cajita de Boxychart, que es la marca Dose of Color. Tiene un precio de $32 dólares. Y lo bueno de esto es que, miren, es bastante portátil, es suavecita, pero viene en tonos totalmente neutros, que se me hace muy útil. Vamos a ver qué tal es su pigmentación. Así que lo primero que voy a hacer es utilizar el tono rosadito. Chicas, este es el tono rosado. O sea, miren lo lindo que pigmenta. Para este look sí necesito algo así sumamente pigmentado, pero este color está espectacular. O sea, miren, ya se difuminó súper fácil. Primera vez utilizando esta paletica, o mejor dicho, esta marca de Dose of Color. No recuerdo utilizar uno de sus otros productos, pero este tono está súper, súper lindo. Voy a utilizar otro tono y para eso voy a colocarme el vino tinto con otra brochita. No tiene mucho exceso de polvito. O sea, miren, es bastante limpia, por decirlo así, utilizarla. Wow, wow, wow. Eso es lo bueno de poder probar productos distintos, porque ahora me llama mucho la atención sus otros productos, de lo pigmentada y buena que está esta paleta. Creo que esa es una de las cosas en las que BoxyChair se basa, y es que ustedes prueben los diferentes productos y así las marcas, poder mostrarle al público a un precio mucho más accesible, como que una pequeña probadita de lo que ustedes pueden obtener comprando sus productos. Y a mí me parece sumamente bueno, porque a veces nos encerramos en productos o en cosas que nada más le funcionan a nuestro influencer, a nuestro youtuber favorito, pero hay cosas que quizás nosotros no mostramos al 100, todas las marcas, todos los productos, y que ustedes puedan probar mes a mes cosas distintas. Me parece sumamente bien. Y que aparte no es tan costoso. Súper linda esta paleta. Como saben que estamos así en Halloween, lo que voy a hacer es utilizar este tono rojo aquí debajo de mis ojos para poder hacer ese efecto como de zombie. O sea, ¿vieron que con unos simples brochazos es más que suficiente? Me encanta porque no tienes que estar utilizando más productos con esto. Es más que suficiente unos simples brochazos y listo. Y ahora con una brochita más chiquitita voy a utilizar este marroncito. De verdad que está... ¡Wow! O sea, miren, es exactamente el tono que se muestra en la paleta. Tanto el rosado como el vino tinto, como este tono que probé. De verdad que yo necesito más paletas de Dove of Color. Súper pigmentada, exactamente lo que a mí me gusta. Bastante fácil de difuminar. A pesar de que seleccioné producto, no me manchó la piel. Increíble. Esto lo voy a hacer como es tipo smokey eyes. Como vieron, apliqué ya los tonos de transición. Así que aplicar esto va a ser bastante fácil. Nada más en el párpado móvil. Y lo termino de unir y mezclar con los colores anteriores. Este mismo color marrón, chicas, lo voy a colocar aquí abajito de mi ojo. Me encanta el efecto que dio en mis ojos. Voy a pasar, chicas, a retirar de este lado el exceso de polvito traslúcido. Y ahora con este lápiz que también viene en la cajita de suscripción, tiene un precio de 5 dólares. Esto en realidad es para los labios, pero... Ya ustedes saben que estamos haciendo un maquillaje así como de zombie. Bastante fácil y sencillo. Lo voy a utilizar como para hacer venitas debajo de los homos. Así que voy bastante suave... A crear líneas que van saliendo de mis ojos. Sin estresarte mucho, mi amor. Usted ahí se desestresa haciendo líneas para allá y para acá. No tienes que ser ninguna experta ni tener buen pulso para hacer esto. Ahora este mismo lápiz lo voy a aplicar aquí en la línea del agua de mis ojos. Ven, se aplicó bastante, bastante bien. Le da como un toque a nuestra mirada. Para nuestro maquillaje, chicas, va a ser importante marcar aquí el contorno. Esto le va a dar como más profundidad a nuestro maquillaje. Igualmente, chicas, a nuestra nariz. Voy a terminar, chicas, colocándome unas pestañas postizas. Chicas, lo que voy a hacer es agregar una capita de máscara de pestaña en las pestañas superiores. Nada más. Y con mi lápiz rojo voy a bordear todos mis labios y a rellenar también. No importa que no quede perfecta. Con esto mismo que hicimos, lo que voy a hacer es difuminar por fuera, sacar un poquito ese lápiz rojo. Y el último producto de nuestra cajita es este labial de la marca de Iconic. Lo voy a estar aplicando. Esto, por cierto, tiene un precio de 26 dólares. ¡Wow! Pero antes de eso voy a aplicar este tono vino tinto y el marroncito justamente aquí en el centro. Vieron que no va a ser para nada importante aplicarlo sumamente perfecto. Ahora sí aplico aquí en el centro mi brillito. Mis chicas, y este sería el resultado final. Mis chicas, y las que se quedaron hasta el final les tengo una sorpresa. Y es que por primera vez BoxyChart se une con la aplicación Facetune. Facetune es esa aplicación para editar las fotos como toda una profesional donde hace todos esos efectos fabulosos. La mayoría de los Instagramers las utiliza. Y lo bueno de eso es que van a recibir, como les mencioné, un producto o un regalo por la compra hasta agotar existencia. Otra de las cosas es que los miembros de la suscripción de BoxyChart tienen un exclusivo con la aplicación de Facetune que van a tener el 33% de descuento. Solamente las personas que estén en BoxyChart. El link va a estar abajito también en la cajita de información. Y no solamente es la aplicación, sino que también van a dar un premio exclusivo de $1,200 dólares a las personas que sigan a BoxyChart, la cuenta en Instagram y a Facetune. La aplicación se utilizan el filtro de BoxyChart. Dosis de color Iconic London. De todas maneras, abajito también les dejo toda la información para que participen. $1,200 dólares, no le caen mal a nadie. Así que espero que este tutorial les haya gustado. Fue bastante fácil de realizar. De verdad que quedé bastante sorprendida con lo que fueron los productos. Pero algo que me encantó fue esta paleta de la marca Dose of Color. Increíble. Igualmente los productos siento que la piel sí se ve luminosa. Por lo menos aquí en la frente. Y que no se me ve como tan reseca ya la piel. Así que bueno mis bellas, muchísimas gracias por verles. Si les gustó este video no olviden darle dedito arriba, suscribirse si no lo han hecho, activar las notificaciones y abajito les dejo toda la información de la cajita de BoxyChart. Les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.